Hoy os voy a enseñar los trabajos que podemos realizar con un ploter de corte y una prensa térmica de la marca Loglic. Estas dos herramientas te permitirán hacer multitud de trabajos preciosos y cosas increíbles. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Esta es la página de Loglic donde podéis encontrar estas herramientas. Os dejaré como siempre la información debajo del vídeo, en la cajita de información. Podéis ver que tenéis máquinas de corte, materiales como vinilo, herramientas y el software necesario para realizar los trabajos. Esto que veis en la pantalla es el ploter de corte, es una máquina de corte. Podemos cortar materiales como cartón, vinilo, podemos hacer tarjetas, podemos cortar goma eva, infinidad de trabajos. En la página tenéis diversos ejemplos y tutoriales para empezar a crear vuestros trabajos. En este vídeo yo os voy a enseñar las máquinas y cómo empezar a preparar para trabajar. En el siguiente vídeo os enseñaré dos ejemplos de trabajo que he realizado con esta máquina. Vamos a sacarla de la caja. Para ello he pedido ayuda a mi hijo José Miguel, que la va a sacar de la caja porque es bastante grande y yo no podía grabar a la vez que sacaba la máquina. Junto con la máquina viene el cable para conectarla, esta cajita que trae cuatro cuchillas para cortar, el ploter de corte y el ploter de imprimir. Y este cable que es para conectarlo al ordenador. También trae un rotulador que es para imprimir carteles, letras, que después de imprimirlo también lo podemos recortar sobre cartulina, sobre goma eva, sobre vinilo. Al abrir nuestra máquina Loglic veis que trae un cartón de protección dentro, que esto se lo podemos quitar. Y ahora vais a ver lo que es el brazo donde tenemos que poner los ploters de corte. En este cabezal es donde ponemos el ploter de corte y el ploter de impresión. Tenemos los botones a la derecha, encendido, apagado, pausa, carga. Y a continuación os voy a enseñar los cajoncitos o departamentos que tiene esta máquina para guardar las herramientas, que está chulísima. Esta cajita la trae adentro también y aquí tenemos las cuchillas para cortar. Veis, son pequeñitas, tiene una de 45 grados y una de 60. Este es el ploter de corte, apretamos el botoncito que tiene detrás y metemos la cuchilla dentro. De esta forma cargamos la cuchilla para ponerla en la máquina. Ya tenemos puesto el rotulador, fijaros, lo hemos puesto en el ploter izquierdo y lo hemos asegurado con la pestaña. Y para el ploter de corte, veis, esta pestañita asegura que no se mueva. Hemos metido la pelita esta con la cuchilla y cerramos con la pestañita para asegurar. Vamos a imprimir sobre cartulina para que lo veáis. Fijaros que chulada como imprime. Podemos imprimir frases y luego recortarlas. Nombres, frases motivadoras, palabras, un montón de ideas. Para trabajar con nuestro ploter de corte Loglic, tenemos un programa muy intuitivo, muy fácil de utilizar y con un montón de herramientas. Este programa está en español y además contiene una biblioteca con un montonazo de imágenes que podemos imprimir y recortar. Todas las imágenes de la biblioteca son gratuitas, no tenéis que pagar nada, simplemente descargarlas y recortarlas en el vinilo para hacer nuestros trabajos. Podemos hacer impresiones de vinilo en frío para decorar puestazas, mochilas de material y también podemos utilizar el vinilo textil, que es para imprimir en camisetas, mochilas, bolsas, todo lo que sea textil. De la marca Loglic me han mandado estos dos rollos de vinilo textil, uno rojo y otro negro. También necesitamos estas bases sobre las cuales pegamos el vinilo para que no se mueva al recortarlo. Estas bases tienen un papel protector y al levantar ese papel hay adhesivo. En la base hay un adhesivo que se pega al vinilo, hay una base que tiene el pegamento más ligero, la verde que es el medio y la fuerte que es esta lila. Dependiendo del material que vayamos a cortar se utiliza una base u otra, también tiene una espátula para rascar. Una vez hayamos colocado el vinilo sobre la base le damos al botón de carga y se pone en su posición. Fijaros que fácil, aquí tenemos las herramientas necesarias para trabajar el vinilo, veis, es como una especie de punzón. Tiene su plastiquito protector y la vamos a enroscar para terminar de montarla, porque viene desmontada. Ya tenemos una de las herramientas y ahora vamos a preparar la otra, que es así, es un punzón como un punzón pero recto. Vamos a enroscarla para terminar de montarla. Ya está lista y también tenemos esta rasqueta para rascar y este anillo que me encanta, que es para echar los trocitos de plástico que vayamos quitando con el punzón. Vamos rascando y vamos poniendo los trocitos de plastiquito aquí dentro, porque tienen electricidad estática y ahí quedan perfectos, no se pierden. Y luego vaciamos el contenido en la papelera. También me han mandado como regalo esta caja que tiene una estructura súper fuerte y me va a servir para guardar todas las herramientas que tengo para este trabajo. Lo voy a sacar todo y os lo enseño a continuación detenidamente para que podáis verlo. Aquí tenemos unas hojas de cartulina de varios colores en tamaño A4. En esta cajita tenemos una herramienta como la que os he enseñado anteriormente, se enrosca para que esté completa. Y en la punta tenemos una goma protectora y es tipo punzón pero lateral, con un ángulo que no está recto. También tenemos este rollito que viene súper bien atado con una cinta y son diferentes láminas de vinilo. Con estas láminas pues podemos también, esta de la marca nos puede servir para hacer pruebas, así no utilizamos vinilo del que nos cueste más caro o sea más, esta de la marca de ellos que tiene la marca pues lo podemos utilizar. También vienen de cuadritos, cuadritos rojos, vinilo, qué bonito, en animal print, leopardo, marrón, leopardo gris, qué bonito también, este un leopardo pero marrón más oscuro, no sé si podéis verlo con el reflejo de la luz, y este de cuadritos verdes. En esta bolsita viene una camiseta con el logo de Lockleet, pero bueno también la podemos utilizar para hacer pruebas de el vinilo textil y poner algún dibujito. Continuamos mostrando la prensa técnica, os enseño la caja, esta caja es bastante grande y tuve que volver a pedir ayuda a mi hijo para que me la sacara de la caja y yo poder grabar. Vamos a abrir la caja. Para terminar el vídeo, que no se haga muy largo, os voy a enseñar la prensa térmica y en el próximo vídeo ya os enseño cómo funciona. Como veis tiene una especie de mantelito encerado que tiene que ir encima de la tela y bueno deciros, este tipo de máquinas son bastante grandes, pero podemos sacarle mucho provecho, incluso puedes montar tu propio negocio haciendo camisetas personalizadas y diferentes objetos. Podéis ver que la botonera es muy intuitiva, tiene para subir y bajar la temperatura y el tiempo. También tenemos un libro de instrucciones donde nos va a decir cada tipo de tela, el tiempo y la temperatura que necesita para que el vinilo se quede pegado. ¿Veis? Se abre y en esta superficie ponemos la tela para que la plancha pueda trabajar. Aquí os enseño unos ejemplos de trabajos que he realizado de prueba. En el próximo vídeo ya os enseñaré con más detenimiento cómo los he hecho. Y podéis ver pues tazas personalizadas, una agenda también, le puse el nombre a mi agenda y objetos textiles de diferentes tipos. También he hecho un mantelito. ¿Veis? Que cosa más chula. Esto es lavable, este hilo es lavable porque es textil. Y también he hecho esta bolsita de lápices, esta cartuchera y esta tote va tan chula. Ya os digo, en el próximo vídeo os enseñaré más detenidamente cómo hacerlo. Y nada más, como siempre os dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, like y por supuesto compartir el vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.